Buenas, ¿ahí está la Secretaría de la Subgerencia de Control Operacional? Sí. Buenas. ¿La Secretaría de la Subgerencia de Control Operacional? Sí, buenas. Ya había una información. ¿Ya? El motivo de mi visita, pero perdóname, interrumpió el horario, es el siguiente. Hay una denuncia por... ¿Denuncia? ¿Qué denuncia es en la policía? No, denuncia por violación de medidas biosanitarias. ¿Denuncia es en la policía? ¿Contra un restaurante? Sí, es en la policía la denuncia. ¿Acá solamente hay quejas? ¿Qué es lo que hacen? ¿En lo que hacen a los administrativos? ¿Con qué llamarlo? el tema está en que desde el 14 de abril que supuestamente se ha derivado contra operaciones, ni siquiera es fecha de recepción y se trata de un tema de violación de medidas biosanitarias por un restaurante clandestino quiero saber al menos si han estimado cuándo se va a atender o por qué no se está atendiendo ya lo vamos a reprogramar, pásenme este documento sí, aquí está pero qué vamos a reprogramar si todavía no se ha atendido vamos a programar la atención ya, está bien, yo vengo a representación de la señora Rojas es la carta de poder le dejo mi tarjeta para que me identifico así usted es el señor Yanmar Coque ¿está grabando? sí, estoy grabando ¿pero con qué consentimiento se está grabando? con el artículo 66, instituto 9 de la ley de procedimiento administrativo general aquí lo tengo todo funcionario se va a identificar aquí tengo la ley, estoy grabando usted no puede grabar correcto aquí tengo la norma para que la gente que me está viendo primero se tranquiliza para poder hacer darle una atención si usted viene de esa manera a conversar con nosotros nosotros no vamos a poder ayudar puede usted entender mi indignación pero primero tranquilícese hay una denuncia tranquilícese porque a las finales su grabación va a terminar mal porque usted está alteradamente conversando con el joven primero tranquilícese apague esa cámara y se conversa correcto señora, le están gustando las leyes yo no estoy grabando porque se me ocurre aquí usted puede ver inciso 9 conocer la identidad de las autoridades y personal del servicio de la impiedad conocer identidades una cosa de identidades otra cosa de grabación perdón esto se hace sencillo a lo que le estoy diciendo no, no, no mi estimado señor con respecto a que usted se merece una cosa de grabación sin consentimiento del señor eso es sorprendiendo a la autoridad sorprendiendo a la autoridad ustedes son exactamente autoridad no, sino que el señor se puede identificar en el problema mi estimado vecino yo te necesito le doy mi tarjeta no tengo problema no, sí, mi estimado señor con tranquilidad no, no, no un poco suculoso con tranquilidad si usted considera que yo cometí una infracción o delito no, no no, no no, no no, no no, no si no usted hace una grabación sin consentimiento del señor generalmente no usted haga la queza que corresponda para que sea atendida su, ¿no? su queza que me necesita, ¿no? ¿sabe que le copia me viene ahí y vamos a ver si desea no, no tengo problema que esta me viene no, no, no no, no, no no, no, no contra la orilla social también, mi estimado señor con amigo Alejandro Acosta del Agostino ¿cuál es el cargo de este documento? ¿este es el cargo? no, el cargo es este este está acá este es el original quiero tener una fecha estimada saber qué fiscalizador va a ir ya para estar al tanto le vuelvo a insistir no, no puedo agarrar el celular ya sé que está grabando ya sabía que estaba grabando yo me he identificado no, no soy ningún extraño tiene que estar más tranquilo tranquilo está tranquilo pero la indignación a veces supera la tranquilidad espero que me pueda entender la indignación es otra cosa y mantenerla en tranquilidad es otra cosa ya va ¿quién tiene tu hermano? no tengo ningún problema se me quiere grabar el programa yo no voy a decir nada lo que no está afuera de mi servicio exacto no está prohibido si le decían denunciarme no tengo problema yo también le hice a quien le coge no, nadie te va a denunciar está en su derecho no tengo problema pero yo quiero aquí que me entienda que esta es la denuncia porque hay una señora que viola las medidas de bioseguridad y viene causando un perjuicio terrible a un gran amigo eso es lo que espero que me pueda entender te puede alcanzar el pdf me pasa la carta de poder amigo si, la carta de poder aquí está de la señora roja y la copia de DNI de la señora también ya, le voy a pedir ni apenas lo tenga si usted me envía un whatsapp o un correo yo se lo envío no tiene la copia de DNI de la señora no, no me la dio pero ¿cómo se que la señora es señora? ¿cómo se identifica la señora? ay, déjame llamar yo no le puedo pasar el pdf no tengo problema con todo el gusto del mundo se lo envía el pdf ya pero bájame la cámara amigo te has dicho que no hay problema que te grabe si, pero ya es descarado pero te debo felicitar porque al menos estás cumpliendo tu trabajo si, pero o está mal que alguien cumpla su trabajo yo me agrabo la cara y creo que ya es suficiente con grabarme la cara creo entonces voy a agarrar mi cara ¿Qué va a ser aquí en Marcos? Sí, un ratito, por favor, que está terminando de atender. Un momento, por favor. Este es el señor, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Me avisa, pues? Sí. Luego de esto, ¿qué se hace? Se agenda para mandar a un cliente. Ya, todavía no van a asignar un fiscalizador. Se agenda, se agenda y van a mandar un fiscalizador. Ya, y otra pregunta, si es muy amable. ¿Por qué no se puso la fecha de recepción? ¿Por qué no se puso dónde? Aquí, en la hoja de ruta, que es la web de Comas, no hay fecha de recepción. Y es del 14 de abril, ¿por qué? No, como si bien, es de mesa de partes. Claro, pero he visto otros casos donde lo reciben, ¿no? Porque aquí no lo han recibido, es lo que llama la atención. Es de mesa de partes, señor. O sea, es responsabilidad del señor Pianto, que está ahí a cargo de la Secretaría General. Cuatro, ¿no? ¿Estás confundido, ¿está? Sí, ahora sí. Un perrito, se termina de conversar para que... Ya. ¿Puedes llamar algún número? Un número de la municipalidad libre. ¿De Whatsapp no hay? No, no. ¿Correo electrónico, algo? El de mesa de partes. ¿Tiene una correo de directo o no? El correo de mesa de partes. Todo correo de mesa de partes. ¿El de mesa de partes es fiscal? Pero ese es un correo habilitado para recibir documentos. Digo, para hacer seguimiento, para consultar quién va a salir. Donde sacó su documentación, donde usted me mandó el... Lo que gusta. Ahí puede hacer la consulta. Pero le vuelvo a insistir, caballero, si no sale absolutamente nada, no han recibido, ¿qué consulta voy a hacer? ¿No hay un número de la municipalidad? No, lo tengo, no hay problema, le agradezco. Sí, en una semana, a lo mucho, o sea, de aquí, el siguiente semana, ¿de 7 días hábiles se refiere? Sí, sí. Van a ir los fiscalizadores. Exacto. Ya. Dian López y Cano Acción. Ya. Es para Contraloría Social. Ya, ya, ya. Pues es Gianmarco. Gianmarco Vázquez Reyes. Listo, un gusto, que tenga buen día. Gracias, gracias. Ya. Ya. Está todo eso. Lo que se habla acá es de que hay un documento que va a control de operaciones, pero que no lo reciben. Y eso es lo que llama atención, sobre todo porque se trata una denuncia de violación a las medidas de bioseguridad por una señora que cocina sin licencia y perjudicando a un gran amigo y a todas sus familias. Eso es lo que nos hemos reclamado. Esperemos que atiende. La verdad que no hemos discutido el tema del plazo, pero queda ya registrado pues si va a cumplir o no el caballero Gianmarco con su palabra de que en siete días se va a dar atención a la denuncia. Si no, ya eso va a cruzar la frontera de lo legal. Gracias. 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 Gracias.